Hola, hoy día vamos a empezar a Claudia Dávila, que ya estuvo, fue parte del Startup Boost de la edición de este año, justo este año fue, por primera vez abrieron el Startup Boost para toda Latinoamérica, y Claudia se aplicó, no se milanó, y fue seleccionada, entonces, y no solo eso, quedó entre su Startup, quedó entre las finalistas, y hoy día la queremos conocer, queremos conocer su experiencia, entonces, bienvenida Claudia, cuéntanos, quisiéramos conocerte primero, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, caro, un gustazo conocerte ahora, hace tiempo que soy parte de la comunidad WIT, nada, a ver, me llamo Claudia Dávila, Claudia Dávila Ríos, tengo 29 años, vivo en Lima, soy de Lima, pero he crecido en la selva de Perú, en Iquitos, una ciudad bastante chiquita, Nada, yo soy ahorita Lead Pro Owner del asesente virtual del Interbank, un banco aquí en Perú, uno de los más grandes, y adicionalmente, por mi experiencia en Conversational AI, y en todas las aplicaciones de Analytics que tengo, también tengo una Startup que se llama Social AI, con co-founders en Europa, en Londres, hace ya más o menos año y medio, Entonces ya venía del mundo Startup, siempre quise, desde muy chica, sabía que quería meterme al mundo tecnológico y tener mi propia empresa, y por qué no varias empresas, y nada, ¿qué más cuento? Eso, eso de mí. Ah, mira, qué interesante, aparte de estar ahorita en el rol, en el banco, aparte eres co-fundadora, y actualmente eres co-fundadora de una Startup, Sí, y esa Startup, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su, qué es lo que hace? Nuestro principal foco ahorita es mejorar la experiencia de búsqueda en e-commerce o fashion retailers con computer vision y con modelos de lenguaje natural, NLP. Básicamente son asistentes virtuales también, AI assistants, que pueden reconocer lo que estás buscando, digamos, con una foto de, no sé, tu influencer favorita, o con algún texto que digas como, no sé, quiero buscar algo como, algo que quiero ponerme para un branch el sábado, ¿no? Entonces es como que te damos más opciones, más rápidamente. ¿Y este Startup recién ha nacido o ya tiene tiempo? No, ya tiene más de un año, bueno, esta Startup tiene más de dos años ya, yo me uné hace más de año y medio, estamos como en, se dice, estás como en Market Fit, cuando estás buscando, ¿no?, validar tu idea, ya tenemos un cliente, es B2B, ¿no?, business to business, y ya tiene un cliente. Ah, mira, qué interesante. Entonces justo esto es lo que te animó a ver cuando viste la oportunidad en la comunidad, justo como decía, ¿no?, que por primera vez esta edición, porque siempre este evento de Startup Bus era en Estados Unidos y era para México, ¿no?, era para México, pero por primera vez lo abrieron a toda Latinoamérica. Entonces, cuando viste este evento, dijiste, voy a aplicar. O ya habías aplicado a otros eventos de Startups, o ya habías participado. Sí, o sea, ya venía del mundo Startup, digamos, sin embargo nunca había participado de un concurso per se, porque yo me uní de frente a esta Startup, con mucha chamba y dando como una especie de consultoría al inicio, entonces hubo como un, digamos que un aprendizaje ahí de mi lado, pero no había participado de ninguna incubadora, de ningún concurso directamente, sí otros concursos, jacatones en general, porque vengo del lado programación de Data Scientist. Entonces ya estaba acostumbrada a los concursos, pero ninguno de fuera de Perú y ninguno de la región en Estados Unidos, ¿no? Nada, me animé porque básicamente he estado dos años trabajando, ¿no?, dos años y un poco más ya trabajando remoto, y quería viajar y quería conocer a, de hecho, quería conocer más personas de la región trabajando en esto, porque he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos antes, pero no conocía a muchas personas de la región personalmente, ¿no?, y fue increíble compartir ahí con la mayoría de mexicanos, porque éramos poquitos latinos, digamos que de más abajo, y sí me hubiera gustado ver a más chicas y más chicos de Perú y de otros países, no del norte, ¿no? ¿Qué tal te pareció esta experiencia? ¿Qué tal te pareció subirte al bus, como se dice, startup bus? ¿Qué sentiste que fue diferente? Porque yo sé, y esto literalmente es subirse un bus por cinco días. Me preguntan mucho porque mis amigos me dicen mucho por redes ahorita, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? Literal, era un bus, sí era un bus, parábamos en ciertos momentos, tuvimos dos o tres paradas para descansar, para poder bañarnos, para poder, ¿no?, como que dormir algo. Paramos en México, en Monterrey, en el TEC de Monterrey, que es como la UTEC acá en Perú, ¿no?, la mejor universidad de tecnología ahí en México. Súper grande el campus, paramos y digamos que paramos a trabajar en una mesa con Wi-Fi, porque en el bus casi que el Wi-Fi no, teníamos Wi-Fi pero no funcionaba bien. Entonces tuvimos esa parada ahí, nos bañamos también, digamos, ¿no?, como más frescos, y seguimos, y esa fue la parada antes de cruzar el borde, y luego paramos ya en una casa en Austin. Todo el trayecto en bus son como tres días, o sea, tres días en bus, y luego dos días ya en tierra firme, digamos, en Austin, en un hotel, y pichamos ahí. La experiencia, no te imaginas que va a ser incómodo, pero las personas que fueron a este evento sabían que iba a ser incómodo, o sea, sabías que ibas a estar en el bus, todos no sabías mucho detalle de dónde ibas a parar, o qué ibas a comer, o dónde te ibas a bañar, si el baño lo puedes usar para todo, digamos, ¿no? Pero todos sabíamos que te ibas a una experiencia incómoda. Lo más difícil de todo el trayecto para los que pasábamos la frontera era pasar la frontera, porque habían cuatro, tres buses más que salían de otras ciudades de Estados Unidos y que iban a Austin, pero no había este limitante. Tenían otros, digamos que hubo tormenta y pararon en el desierto, se les pinchó algo al otro bus y otras cosas. Sí, de todas maneras, es un viaje en bus, es incómodo, es como... Claro, como uno... Claro, es un bus que... Un viaje largo, pues, ¿no? Entonces se puede esperar cualquier incidente, ¿no? Y lo duro fue que no parábamos, ¿no? O sea, sabíamos que íbamos a tener contingencias y que el trayecto en la frontera iba a ser difícil, entonces teníamos que aprovechar la mayor cantidad de horas despiertos, ¿no? Yo creo que casi no dormimos, porque yo sigo cansada hasta ahora, ¿no? Como quiero dormir 10, 12 horas. Yo creo que no dormimos, no llegué a la cuenta, la verdad, porque no tenías ni idea. Y tratabas de aprovechar todo el tiempo, ¿no? Lo más difícil fue la frontera definitivamente, y quiero recalcar aquí porque... O sea, uno viene ya de varios años, de venir de jacatones, y tú dices como, oye, pero para tener una jacatón necesitas internet, y necesitas comida, y necesitas simplemente como que poder concentrarte, ¿no? ¿No? ¿Para qué tomarte la molestia de pasar la frontera cuando la mayoría... Obviamente todos tenían visa, entonces podíamos salir, digamos, todos de Miami, ¿no? Para mí esa era mi principal como duda, ¿no? Pero, ah, vamos, pues no, me fui a la aventura, y bueno, ¿no? Y luego conversando, ya estábamos en Austin, y conversando me dijeron, no solamente significa cruzar la frontera física, sino cruzar la frontera cultural, y de lenguaje, y, ¿no? Y de estigma, ¿no? Al final de, oye, también somos latinos, somos mexicanos, hablamos español, pero venimos y picheamos contra los demás chicos que vienen de California, que vienen de Florida... Claro, es un tema cultural, porque es como que, si bien todos tenemos un conocimiento, yo diría ahí, siento que, aunque lo digamos que no, estamos en cierta desventaja, porque, claro, ellos están en un nivel, nosotros tenemos, estamos en cierta desventaja, aunque no lo vean, ¿no? Entonces, y es un tema cultural que no se dan cuenta, porque ellos no ven esas facilidades que tienen ellos, ¿no? Y por más, claro, podría ser incómodo y gracioso, ¿no? Fue muy gracioso, lo que más me gustó, diría yo, fue que la energía del bus, o sea, la energía de mis amigos mexicanos, porque la mayoría éramos mexicanos, o eran mexicanos, perdón, se notó desde el primer momento, ¿no? Era un equipo, un grupo muy, muy energético y alegre, y nos vacilamos en todo el viaje, ¿no? No se sentía, diría yo, y si estabas cansado, te alivianaba, digamos, la risa, el canto, etcétera, etcétera. Y algo que nos pasó mucho y que nos dijeron a todos, diría yo, fue que el ganador, por ejemplo, que fue Recruitly, mis amigos de Recruitly, la chica que estaba en el equipo, que era la única chica, Sabrina, vino y me dijo, a mí me hubiera encantado estar en tu bus, ¿no? Como yo, o sea, de haber sabido que era tan divertido, yo me iba a tu bus, ¿no? Salía yo desde México contigo, ¿no? Y ella ganó, al final, eso nos lo dijo antes de... de que gane, ¿no? Justo en la ronda de pitches. Claro. Tal vez para las personas que vean el video, pitchear, el tema es cuando ya te paras al frente y dices tu idea en menos de tres minutos, literalmente. O sea, tienes que decir tu idea, tienes que decir el market fee, tienes que decir por qué, el precio, todo en menos de tres minutos. Y convencer, decir el sentimiento. Al igual. Fueron tres rondas y en las tres rondas tenías que pitchear, como decía, your pitch needs to be under three minutes, sí, pero la primera ronda era un minuto, en la segunda tres minutos y la tercera diez. Nosotros llegamos a ser hasta la última como finalistas, ¿no? No. ¿Y qué tal sentiste esa experiencia cuando dijeron son finalistas? ¿Qué tal fue esa experiencia? No, lloré, de todas maneras, ¿no? La más dramática ahí con... No, fue alucinante, no me lo esperaba. Yo quiero decir que los otros equipos de México, del bus de México, y los demás amigos eran justo de México, todos eran muy buenos, tenían muy buenos problemas, muy buenos equipos, y muy buenos pitchers, o sea, los que daban el pitch eran chicos que hablaban perfecto inglés, yo siento que todavía tengo que mejorar y felizmente mi equipo, chicos, ¿no? También sabían muy bien inglés y la desventaja no estaba por ahí. Al final, yo creo que fue una súper combinación de es un muy buen problema, es una solución que se puede escalar, y es un muy buen equipo, y han demostrado muy buen avance, digamos, en estos tres días, ¿no? Eran tres días de avance, literal tres o dos, pero todos los equipos estaban en las mismas condiciones, o más, diría yo, para mí fue una súper sorpresa, pero me emocioné muchísimo y nos emocionamos los cuatro en mi equipo porque todo el proceso fue muy duro y mentalmente creo que no lo lograba si también no teníamos los otros equipos ahí, ¿no? Súper animados y los mentores, ¿no? Y tu aplicación o la startup que tu equipo presentó se llama Even Living, ¿nos cuentas un poquito sobre Even Living? Muy gracioso, ¿cómo se llama Even Living? El problema que queríamos resolver es que generalmente las mujeres sentimos que tenemos la mayor carga de la casa, ¿no? De las tareas de la casa, y se traduce también a que, bueno, al menos yo he vivido en tres grupos de roommates, ¿no? En tres departamentos distintos, y al final se traduce en que siempre hay una que se encarga más de la casa, incluso entre jóvenes, ¿no? Y el nombre salió inmediatamente, fue, 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 ¿cómo se dice? Inmediato, lo creó, justo la que pichó el problema que fue la otra Claudia, valga la aclaración, había otra Claudia, Cló, le decimos, Claudia Godoy, mi amiguita Claudia Godoy, y fue tan natural como salió el nombre que en ese momento dijimos hay que hacerlo juntos, ¿no? Porque estábamos como tanteando, digamos, en español se dice, en peruanos se dice tanteando, digamos, estábamos como hablando entre varios y viendo qué equipo formábamos al inicio de, ¿no? De toda la competencia, y fue tan natural que fue como, y tan gracioso, tan momentáneo, tan natural que tengas un problema, porque lo más difícil a veces de una startup es identificar el problema, o tener bien claro tu problema. Eso es lo más difícil, aunque no crean, lo más difícil es identificar el problema, pero ustedes al contrario lo identificaron y fue lo más fácil para ustedes. Lo más fácil, y de hecho esa era una de las cosas que yo estaba buscando en Startup Bus o de la competencia, de solucionar un verdadero problema y que sea muy, que la interacción sea muy rápida, muy sencilla y muy fácil, ¿no? O sea, que al final nos llevemos tan bien que la convivencia y la resolución del problema se dé con más facilidad y nada, eso me dio el pase para decir, sí, hagámoslo y aquí estamos. Y qué tal experiencia, ¿verdad? Que yo sé que han sido tres días súper cansados y dos días, como dices, en tierra firme en donde la emoción de pichear, de presentar la idea ha sido muy importante porque, claro, ya llegas y están ahí todos en emoción. Si bien una persona del equipo es la que muestra, muestra la idea, todo el equipo, es el trabajo, el esfuerzo de todo el equipo, el que está ahí al frente, ¿no? Y cuando mencionan o cuando mencionaron el nombre dijeron son semifinalistas porque como dices son tres rondas, ¿no? Es una emoción impresionante. ¿Y cuál fue el premio que se llevó el primer equipo? Yo sé que se llevó dinero para poder levantar la idea o cómo fue. No hubo un premio monetario para el primer ganador. Se llevó el podio el equipo este que comentabas hace un ratito Recruly. 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 No hubo un premio monetario. Los cinco finalistas, los últimos cinco finalistas incluido Even Living pasaron a un, o sea, nos ofrecieron ser parte de la incubadora que se llama Life After The Bus, The Lab, que se formó, o sea, que se ha anunciado justo en esta edición. No ha habido esta incubadora hace años o las ediciones anteriores. Y fue parte del esfuerzo de volver a levantar la competencia porque estuvo parada por pandemia. Claro, estuvo parada porque en sí la retomaron, claro, porque en sí la experiencia es el bus, ¿no? Entonces, no podían hacer toda la experiencia durante todo este tiempo que ha sido, ¿no? Así es. De hecho, uno de los buses no pudo participar varios equipos porque se les dio COVID en el viaje. Anda, mira. Se tuvieron que bajar, digamos, un par de equipos no podían participar. Ah, o sea, durante el viaje se enfermaron. Sí. Uy, claro, es lo que está sucediendo ahorita. Claro, que no grave, ¿no? No grave, claro, porque todos están felizmente con vacuna y lo bueno gracias a la ciencia. Pero, y ahorita, entonces, el siguiente paso es que ustedes van a pasar a la incubadora o es virtual o van a ir a asistir de forma presencial. Sería increíble que sea presencial, es virtual, estamos esperando noticias a ver cuál es el compromiso que implica y si nos encantaría participar. Claro, porque generalmente cuando son incubadoras lo que hacen especialmente es que te dan espacios porque mayormente las startups congenian mejor en espacios, ¿no? Entonces, como tú dices, la universidad donde hicieron parada en la Universidad de Monterrey, esos espacios son justo los ideales porque se quedan horas de horas ideando, planeando, todo, entonces, pero qué buenísimo, entonces, todavía hay más, hay más oportunidad. Así es. ¿En qué momento te enteraste del anuncio? Otros, cuando nos dieron la invitación, en verdad, Abril nos contactó una de las organizadoras de Startup Boost, nosotros publicamos, ¿tú ya eras parte de la comunidad o viste el aviso por nuestras redes sociales? Me llegó un correo, no los vi por las redes sociales, yo reviso bastante mi correo por, ¿no? Por trabajo y etcétera. Me llegó el correo y lo puse en un hold como que lo voy a llenar mañana, ¿no? Esa de que se te va a pasar y dije, está interesante, entré a ver la competencia, no encontré mucho, no es muy, yo le decía justo a Brian, que fue uno de los otros, el otro director con Dana, le decía, en Latinoamérica nadie conoce de esta competencia, un montón de gente me preguntó. Sí, en verdad, no, no hay, no hay, hay otras, pero no conocen. ¿Cómo se llamarlo más? Yo ya era parte de la comunidad porque he sido mentora de varios talleres de programación que han dado, pero lo coordinaba más con, ¿cómo se llama? ¿Stef? ¿Stefani? ¡Stef, claro! ¡Stef está en Chile! ¡Stef está en Chile! ¡Ahí está en Chile ahora! Hace años, dio un taller en, me parece que fue en UTEC y otro en la UNI y ahí ya era parte hace tiempo de la comunidad. Ah, mira, qué bueno, sí, nosotros tratamos de difundir por redes sociales, por correo, también por los grupos, pero qué bueno, a veces uno a veces pospone y se nos pasa las fechas. Yo me acuerdo que, o sea, yo sé, cuando nos dijeron, nos dijeron que, nos estaban en duda porque me dijeron, y más ellas mismas estaban en duda dependiendo de la cantidad de inscritas si salía de México o si salía de Miami. Y yo decía, pero faltan dos meses, faltan dos meses, tenemos que decirles ya a las chicas porque las chicas tienen que comprar ya sus pasajes, o sea, el proceso iban a aplicar ustedes y entonces empezamos a disparar para que todas se animen porque a veces, primero, el tema de startups, si bien hay una comunidad acá en Perú, no es tan fuerte, entonces hay competencias internacionales pero no llegan tanto acá, entonces cuando me dijeron y justo estaban enfocados en Latinoamérica y especialmente la invitación era para mujeres porque justo querían aumentar la presencia de mujeres, dijimos, o sea, tenemos que llegarles a todos, entonces fuimos directamente a publicarlos, a avisarles a mujeres, entonces ahí es donde fuimos, esperamos que, sé que esta vez tú fuiste la única representante de Perú y... Otro peruano, pero sí, la única mujer. Y ya, al menos dos peruanos pero la única mujer y la única que llegó a la Perú, la única mujer y la única peruana que llegó, mujer peruana que llegó a la final, fuiste finalista con Even Living. Even Living. ¿Cómo, qué, cuál sería tu mensaje para motivar a, para la siguiente edición porque Startup Boost hace sus ediciones una vez por año, entonces, y generalmente salen estas fechas, entonces hay que, ¿cuál sería tu mensaje para motivarlas a la comunidad o a las mujeres que viven en Perú o peruanas para que se sumen? Startup Boost es como hacer cualquier cosa nueva en tu vida y hacer una Startup es muy similar a una Startup Boost, ¿no? Te metes con un objetivo y, y no sabes o te imaginas pero no puedes prever todas las, las, las contingencias y los, y los problemas que van a haber, pero te puede dar gratos, muchas y gratas sorpresas y especialmente disfrutar el proceso, ¿no? Even Living nació de broma, el nombre nació de broma, el problema era algo común entre los que estábamos pero algo que teníamos súper claro a los que al menos íbamos en nuestro bus pero creo que todos en general era que queríamos divertirnos haciendo algo por los demás, ¿no? Algo por solucionar el problema de otras personas o los mismos, los nuestros mismos, ¿no? Y hacer una Startup es, es muy similar, tienes el mismo, digamos, que aprendizaje y en esta te la pasas bien, ¿no? Recomiendo de todas maneras llevar un Startup Boost. Han pasado 11 días desde que terminó. Cuando estuvimos en el concurso o en la competencia los conductores, Sebastián, especialmente, sí, si logras ver esto nos decía bienvenidos al resto de sus vidas y no te lo crees hasta que sales pero creo que cuando pasan los días te lo sientes mejor, ¿no? Para mí fue un wake up que necesitaba, que yo quería y cada uno se lleva seguro algún aprendizaje mejor o otro aprendizaje pero definitivamente vale la pena. Les recomiendo de todas maneras un Startup Boost. que bonito que bonito mensaje acabas de dar Claudia. De verdad que bonito porque sí es y es creo que lo has dejado bien claro el tema de salir de la zona de confort. a veces no es criticar porque a veces nosotras trabajamos también en trabajos de forma dependiente pero a veces probar o sea no hay que quitarles o si no has probado estar en una Startup pruébenlo porque salir de la zona de confort a veces algunas han tenido la suerte de entrar a una empresa que es una Startup y genial excelente pero si no han tenido esa experiencia pruébenlo porque van a experimentar lo que Claudia acaba de mencionar o sea es una experiencia única 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 entonces y ese mensaje que te dijo creo que Sebastián has mencionado que venido al inicio ¿cómo dijiste? el resto de sus vidas excelente o sea claro porque es como que si viviéramos así siempre pensaríamos diferente todos los días creería ¿no? entonces si es como y la verdad a veces estar en una Startup es como que vives al límite ¿no? vives al límite porque claro estás como que si lo ves así estás con la presión de no hay dinero para mañana necesitamos buscar inversores necesitamos vender más entonces cuando estás en una empresa dependiente claro tienes un sueldo fijo y todo claro te da estabilidad todo eso pero al tener tu propia empresa donde tú eres una la que ha creado estás viendo otras cosas pero también viene la emoción ¿no? como siempre te dicen ¿no? y entonces y en este sector tecnológico donde uno puede crear como lo que tú dices que entraste como consultora en la donde eres cofundadora en Londres ¿no? y ahora eres parte de esta Startup y ahorita te acabas de sumar a la experiencia de la Startup Bus que ha sido ahorita en julio nomás entonces y eso te da ganas de seguir participando es más una de las organizadoras que es Abril yo me acuerdo que le pregunté y cuéntame porque yo nunca había escuchado de Startup Bus y me dijo es que Caro una vez que eres parte que participas de este evento no vas a querer dejar de participar me dijo es tan bueno este evento que te gusta o sea puedes o sea si bien no puedes ser desarrollador US Designer Product existen los Willcard ¿qué son los Willcard? los que tienen el factor sí factor sorpresa o sea ¿qué es el factor sorpresa? tu idea o tal vez pueden ser influencers o a veces ayudan o sea tienes el factor sorpresa que no es necesario tal vez la aplicación es como lo que tú dijiste yo justo era roommate y siempre me quejaba porque justo siempre es lo que sucede y claro tú tenías el know-how de eso y tú propusiste esa idea y los demás lo propuso la otra Claudia de hecho yo me uno porque dije bueno yo también tengo este problema ¿no? y es una realidad y es una realidad y dijiste sí siempre sucede entonces como que van y van armando esta idea yo me acuerdo a veces uno a veces uno tiene miedo no sé si te ha pasado a veces se les presentan oportunidades y no es de que a veces dicen no da flojera no pero lo que sucede es que tiene miedo en aplicar yo tuve la oportunidad en la universidad de participar en un viaje de estudios por así decirlo a Silicon Valley si bien obviamente no cualquiera puede viajar lo pagaron mis padres pero ahí es donde abrí mi mente por así decirlo y eso te hablo en el 2013 y ahí es donde yo no sabía el término startup no sabía nada pero ahí me dijeron sí aquí se comparten las ideas yo como que comparten si tú creas algo no lo compartes me dijeron no sí se comparten porque si tú dices así como lo que te pasó a ti con tu otra Claudia que le dices Claude ¿no? dijo no Claude dijo esto y yo le dije sí ¿no? entonces sucede lo mismo y entonces me dijo sí quiero crear esto y alguien se suma sí yo también quiero lo mismo y no tienen la mente cerrada que yo diría no solo Perú sino diría toda Latinoamérica que no conoce el mundo startup que dice no es algo que tú has creado no lo digas cállate cierre la boca ¿no? entonces allá es como que sí hay que crearlo y se pone una pizarra plumones o cuadernito y lo crean lo co-crean y listo le pone un nombrecito co-fundadores entonces al cual sí la cultura la cultura startup y especialmente tecnología porque nace mucho de que eres ingeniero y vas creando cosas es súper parecida y también he tenido la experiencia y es muy parecida a vivir en el mundo Silicon Valley más tecnológico de hecho creo que eso es lo que más aprecié o extrañaba de de este entorno donde sumas a las ideas no solo las tuyas sino las de otros y en nuestro caso era entre equipos porque una diseñadora de otro equipo nos ayudó a nosotros a dar más color a nuestro UX designer es daltónico es súper súper genio creativo ilustrador pero él es daltónico de verdad el azul lo ve morado les ilustró todito pero alguien le ayudó con los colores se llama Francia y su equipo su team era increíble también y ahí desde acá la saludo lo máximo Francia gracias ay que bueno y claro esa colaboración es excelente claro y si bien la tecnología nos facilita muchas cosas esa interacción no la encuentras en cualquier lugar ¿no? o sea esa interacción justo la encuentras en esos lugares donde están esas colaboraciones y dices mira ya este es mi diseño pero tenemos este inconveniente ¿no? entonces necesitamos ayuda entonces te dicen no te preocupes ahorita te ayudo ¿no? entonces esa ayuda es justo en esos ambientes propicios es increíble sí y como dices la incubadora a mí me encantaría que sea presencial sería excelente tal vez están trabajando porque necesitan ahí tal vez apoyo para los lugares y todo eso pero qué bueno qué bueno saber que los cinco finalistas lograron para tener esa asesoría porque la asesoría de las incubadoras generalmente para aplicar esas asesorías uno requiere un proceso largo pero excelente que lo hayan logrado pero sí si es presencial excelente no excelente sería sí verdad felicitaciones Claudia y ahí me dieron unas excelentes referencias me dijeron a mí me dijeron la peruana ha sido un excelente representante gracias qué emoción así que unas merecidas felicitaciones Claudia porque la única peruana que pudiste asistir yo y y dejaste el nombre en alto con con la aplicación Even Living Even Living pero y y eso demostró eso demostró la próxima vez vas a ir con más personas o van a aplicar más personas y van a entrar más personas pero me hubiera encantado que vaya más gente le pasé compartir lo que pude de hecho no tuve mucho tiempo tampoco para para compartirlo y sabía que había más becas quería que alguien más lo aprovechara nosotros empezamos nosotros teníamos incluso porque si si viste o sea yo sé que estábamos incluso empezamos a compartir porque logramos ellas estuvieron trabajando a contramarcha y logramos conseguir empresas pero y y por eso es que consiguieron 10 becas 10 becas y para el costo del bus no entonces logramos becas pero la cosa es estuvimos buscando grupos de startups porque generalmente eso es lo que les ayuda a ellas o personas que quieran aplicar ni siquiera estados pero yo sé que muchos aplicaron pero el tema de la visa fue un impedimento esperemos que en el transcurso de este año se solucione o en inicio del próximo año pero sé que siempre me dijeron que el evento siempre va a ser julio me dijeron junio julio solo que en este caso se les complicó un poco antes avisarlo pero como se llama pero ese fue el tema pero que excelente tengo una primicia no sé si lo puedo contar no sé si es es viable contarlo la posibilidad de puedo decir que es posibilidad de hacer un Star of Us Latinoamérica ah sí algo así sí algo así me estuvieron hablando es más ella a Abril me explicó en un momento ellas querían hacer creo y me acuerdo que me escribieron y yo en un momento yo había leído la página y cuando me avisaron yo le dije ¿cómo es? ¿no? pero luego vi y no entendía un poco mucho la página porque me tuvieron que explicar o sea me tuvieron que hacer una sesión porque en la página clara tú ves salen los buses no solo salen las fotos de los buses es un bus de Austin bus no sé cuánto bus del otro y te dicen es una experiencia increíble ¿no? entonces cuando me explicaron cómo es el proceso ya ahí ahí las entendí pero qué excelente si sale un un bus desde más abajo como se diría de todo desde no sé más céntrico porque si has visto la cuna de startup incluso se está diciendo no solo Colombia pero se está formando una cuna en Brasil ¿por qué se está formando una cuna en Brasil? porque hay muchas startups en Brasil hay muchos unicornios exacto y muchos unicornios y por ende hay ojo en en accionistas en fundadores en en invertir ahí entonces debería haber un foco ahí ¿no? entonces pero qué excelente sería que el próximo año veamos un bus desde por aquí un país más cercano o tal vez de Perú ¿no? sería excelente ojalá qué buenísima idea qué buenísima idea en verdad muchas gracias Claudia felicitaciones claro gracias súper feliz la verdad que más contenta por el equipo y por el bus no creo que haya tanto logro de que sea la única peruana porque bueno la convocatoria también no fue tan grande o había más problemas de visa que de competencia en sí pero feliz de ayudar a que se visibilice o que haya más alcance para las peruanas y los latinos y las latinas en general y nada cuenta conmigo ahí para más difusión y nada feliz de feliz de haber hecho este viaje que en algún momento lo dudé ¿no? por la frontera lo dudaste lo dudaste pero fue una experiencia buenísima enriquecedora y pero ¿para qué? ¿para qué? y te vas a animar a imagino que por el próximo año subirte al mismo bus no lo sé vamos a ver pero bueno qué bueno qué bueno qué bueno y siempre yo sé que cuando te metes en el mundo de startups no es que te mantienes en una startup si es creando startups entonces qué bueno qué bueno que sigas con esta mentalidad creativa y muy bien con eso Claudia gracias claro de hecho conozco a otra Carolina Herrera me da me da me da gusto me da gusto conocerte y nada feliz gracias por la por la convocatoria gracias por haber hecho el máximo esfuerzo en que llegue a más personas y nada felicitaciones también a ti por ser parte de muchas gracias gracias